bueno gente hoy le voy a enseñar cómo grabar la pantalla el coso que para ver cuántos segundos más esas cosas no lo voy a evitar si ustedes lo ven al como le dije en el tipo que tiene don etcétera ese soy yo si si quieren se pueden ir a suscribir porque la verdad sin que nadie se suscriba tipo sin ayuda ni siquiera soy famoso en ese coso tengo 7 suscriptores igual que este tiene 918 visitas un vídeo que subí no entiendo por qué es para arreglar el teclado de windows y tipo la verdad yo lo quería dejar de subir en mejor calidad para que este tipo lo puedan pedir mejor porque la verdad no sé si lo entendieron no entiendo cómo casi llegó a los mil de visitas y literalmente solamente agarra el vídeo lo subidas a las ponernos vamos a lo que debería ir tocan acá obviamente para que yo toque un teclado no se lo puedo mostrar pero tocan acá en iniciar y vienen mirad verdad y dónde está microsoft bueno lo tenemos que buscar mira este ahí está bueno a este lo tocan lo abren y le va a aparecer esto para descargar a app lo abren y buscan la verdad va mirad esta la que tengo yo y la verdad era muy buena está potente creo que eso se dio ahí nada era boludo por favor y como el vídeo parece ahí vamos minutos hasta parecido y si bien creo que es esto a ver si creer pueden escribir un poquito y hasta pueden aumentar el tamaño y todo a ver cómo se escribió ahora se ve ahora o la manana h y acá tienen pago del salgo hacia el hotin morir y como cuando lo quieren rechazar ay, acá también viene en baja Ducutuc Lo siento, era necesario, por favor, perdónenme Pero... O sea que me dicen que puedo hacer remoto Por favor, perdónenme Ahí pueden cambiar de color y todo Tafacha Tafacha La verdad, esta facha Ah, cierto, no voy a tocar esta parte que está acá Si no borran acá ¿Vieron? Hacen así Y esto no sé para qué es la verdad A ver Mira para que te parezca el coso Por favor, ocultate Mierda, abren todo Ahí lo borran Mierda, qué voluto ¿Por qué toque eso? Ahí Y está, simplemente es eso Entonces, ¿qué pasa? Él iba a decir, si quieren editar simplemente tienen que ver el video Y siempre, cuando vos ves un video te pone para editar Lo recortas y ya está Y después haces lo que vos quieras Primero tenés que recortarlo, es obvio, ¿no? Podés recortarlo ahí Y ya está, simplemente eso Y después si querés lo uní en otro programa Pero en el coso que te aparece acá Simplemente tenés Que tocar para ver La verdad, esta facha Ah, y yo ya voy a poner la pestañita Acá A ver para qué minuto es Acá voy a poner, ¿viste? En... Ahora En tres segundos le va a aparecer Uno, dos, tres Acá Voy a poner el billetito para que puedan ver Y acá Para... Para como esto Para que se suscriban al canal Y les voy a recomendar el otro que es el canal que yo tenía Para ahí también poder subir videos Si quiero, no, obviamente Y... Pero lo que me voy a concentrar es en este canal Así que... Chau Bueno, ahora lo termino Para... Terminar más fallero lo hago así